En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el pendiente. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de arcanos.com Ingresa a nuestro sitio web arcanos.com, ahí la dirección, y donde veas las tarjetas de crédito que giran. Entra ahí para que puedas hacer el pago para tu lectura de tarot privada, personalizada, mucho más amplio que lo que semana a semana discutimos aquí. ¿Qué se ve para ti en cuanto a dinero, finanzas, negocios? ¿No has actuado bien? ¿No has actuado inteligentemente, continuo, con buen juicio? Y has puesto en riesgo los recursos, incluso de la familia. Hay mucho de esto también. Puede que te den una nueva oportunidad, pero ya no serían las mismas condiciones. Tendrías que cumplir una serie de requisitos, casi como si fueras un extraño. En todo caso, aprenderás la lección que hay esta semana para ti en el plano profesional, laboral, todas las situaciones de dependencia. Situaciones interesantes, con posibilidad de triunfo, de éxito. Vas a ver cómo tus adversarios abandonan la batalla y te quedarás tú solo en una situación bastante interesante, pero que tiene un riesgo. El riesgo de la soberbia, el riesgo de creer que uno es ganador siempre en cualquier lead. Y esto no es así. Hay que mantener siempre una actitud sabia, una actitud incluso de gratitud con la vida cuando se nos dan, se nos otorgan cosas. Porque por más capaces que seamos, hay fuerzas misteriosas, enormes, tremendas, que nos exceden. Mientras no te quede eso claro, la verdad es que puedes caer. Ten cuidado. Que hay esta semana en el amor para la mujer, del signo Acuario. Situaciones distintas, cambios quizá abruptos en la forma de ser de tu pareja, y que genera una situación de infelicidad, de desdicha. Te parece incluso que la tendencia más fuerte es a la ruptura. Pero bueno, eso quizá es tomar las cosas muy a la tremenda, de manera exagerada. Bueno, céntrate un poquito más, ten calma, mira las cosas con tranquilidad. Porque si bien es cierto, se han agitado un poco las aguas, bueno, que tampoco es un tsunami. Hay que tomarlo con serenidad. Que hay esta semana en el amor para el hombre, del signo Acuario. No has obrado bien, has cometido errores. Has incluso herido a tu pareja. Te has dedicado más a cuestiones ajenas a la relación. Que está bien, todos tenemos una vida, tenemos actividades, tenemos responsabilidades. Pero si se enfrasca uno en una relación amorosa, pues hay que darle una prioridad. Hay que destinarle un tiempo, darle un lugar, un valor. No hiciste eso. Y tu pareja puede reclamarlo de manera irada, incluso. Así que pueda que te den una nueva oportunidad, pero será la última. Ténlo claro. Muchísimas gracias. 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 Gracias.